¿Qué es la preocupación fundamental de un alcalde? La preocupación fundamental de un alcalde, y es una de mis preocupaciones, son los ciudadanos y los problemas de los ciudadanos. Entonces, después de tener una primera toma de contacto con las cuestiones más importantes que tenemos en la ciudad, pues estamos tratando de hacer una ciudad más sostenible, una ciudad más amable, una ciudad de la cual nos sintamos cada vez más orgullosos de vivir en ella. Entre esas preocupaciones, pues también tenemos, que es una preocupación muy importante, el fomento de que la instalación de nuevas empresas en la ciudad de Puerto Llano, que generen riqueza, que generen trabajo, que el comercio local vaya cada vez mejor, que los negocios de aquí de Puerto Llano, con toda la creación de riqueza que haya, pues vayan a mejor. Entonces, es una preocupación conjunta, y yo quiero hacer un equipo con la ciudadanía, que lo he dicho en varias ocasiones, para que entre todos seamos capaces de mejorar las condiciones de vida de la ciudad de Puerto Llano. En estos momentos de fiestas patronales que tenemos, la verdad que debemos de disfrutar de las fiestas, siempre guardando las medidas de seguridad, siempre teniendo precaución, pero invito a la ciudadanía a que sea capaz de recuperar el disfrute de las fiestas, teniendo medidas de precaución para las mismas. Pues el presupuesto, estamos trabajando en ello, trabajando en las ordenanzas, en el presupuesto, y esperamos hacer un presupuesto que dé respuesta a los problemas de la ciudadanía, un presupuesto social, un presupuesto importante, porque tenemos muchas cosas encima de la mesa, trabajamos también, no solamente con este tipo de presupuestos, sino también con el dinero que nos vaya a venir de Europa, con los fondos que ya tenemos que gestionar, que son los fondos del plan EDUSI, el plan de fondos FEDER, y las próximas líneas de presupuestos que vengan de Europa, los fondos Next Generation y los fondos para la resiliencia, que también están ahora las líneas esas en proyecto. ¡Gracias!